Yo no quisiera estar en la piel de ninguna de esas dos familias porque es duro, o sea, demasiado sentimental. ¿Tú crees que una persona con un corazón así va a hacer algo tan horroroso? Esto es una publicación fake, como muchísima, pero hay una publicación con la hija, mi hijo era en pelota, como sochó. Sí, sí. Entonces, pero ese fuetazo es a raíz de que yo ayer le mandé un fuetazo a él diciendo que los políticos, porque él se tiró una foto con Carolina. Con Carolina, sí. Y yo le mandé fuego por eso y es un tipo que a nivel digital, ese cerebro vive nada más maquinando para hacer maldad. Bueno, buenas tardes. Hay que llamar. Hay que llamar. Vamos a hacer una probadita. Israel, vamos jugándola. Vamos jugándola en el aire. Yo voy a hacer una llamada. Vamos a jugar en el aire. Esperemos que no me echen un bochazo. Vamos jugándola en el aire. Y vamos a llamar. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Vamos a llamar. Aló. Aló. Chedi. Anthony Quinn de este lado, ¿cómo tú estás? Anthony Quinn de este lado. Un abrazo. Un abrazo. Bendiciones. Chedi. Anthony Quinn de Mix 104.5. Disculpa que te llame, que te llame. Estoy en la radio. Disculpa que te llame, yo sé que a ti no te gusta mucho esto, pero tenía que llamarte, de verdad. Porque hay una situación a través de las redes sociales, con un supuesto comunicado que tú hiciste. Bueno, una publicación que tú hiciste, donde a través de las redes la gente te ha dado duro. a raíz de lo sucedido, ya con el doctorcito. ¿Qué tal? De cierto todo esto, tú dices que la gente dice, algunos de que fue a los foques que hizo esta publicación, otro de los que fuiste tú. ¿Cuál es la realidad, si puedo hablar un poquito? No, es que todo el que me conoce sabe que yo soy una persona muy sensible, muy humana. Yo nunca he tocado ese tema, porque yo trabajé unos años con el doctor Nastra, en Mastro Berto. Sí. De un tema muy delicado, que afecta a las dos familias. Yo soy una persona que la cosa como que me duele mucho, cada rato vivo diciendo, yo no quisiera estar en la piel de ninguna de esas dos familias, porque es duro, o sea, demasiado sentimental. ¿Tú crees que una persona con un corazón así va a hacer algo tan horroroso? Sí. Esto es una publicación fake, como muchísima, pero hay una vez, pero una publicación con la hija, a mí él fue en pelota, con fotocho. Sí, sí. Entonces, pero ese fue a raíz de que yo ayer le mandé un fue a trazo a él diciendo de los políticos, porque él se tiró una foto con Carolina. Con Carolina, sí. Y yo le mandé fuego por eso, y es un tipo que a nivel digital, ese cerebro vive nada mamá maquinando para hacer maldad. Ya. Y hoy él hizo eso. Yo ni siquiera sabía, porque yo estoy en medio de un rodaje, y después me llamaron que esto está viral. Ok. ¿Cómo tú tienes la seguridad? Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo tú tienes la seguridad de que fue él que hizo todo esto? No sé de ahí. Pero ¿y quién más, mi amor? ¿Qué dime? Ayer yo hago esta publicación. Sí. De él con Carolina, y ya hoy sale esto. Dime quién más. Yo no tengo enemigo en los medios. Yo no tengo enemigo, gracias a Dios. Es una mujer muy querida, el único. Sí, sí, así es. Y que tiene, o sea, la creatividad, porque ese es su día a día. Ya. Ese es su día a día. Dime tú, qué madre, qué madre, sabiendo uno. La realidad. Una situación tan delicada y tan triste. De hecho, yo nunca he tocado ese tema, para que tú entiendas. Sí. Lo que yo respeto, ese proceso. Ni a favor, yo no hablo nada de ese tema, nunca he hablado. Lo voy a hacer, analiza la lógica. Sí. Una vaina que yo, como mujer inteligente, sé. Imagínate que yo lo pensara eso. Que yo sé que si pulgo y pulgo así, me van a comer viva. Yo puedo ser tan bruta y hacer una vaina así. Sí. No, no, creo que no. Y viendo ya el trabajo que tú has hecho y como tú eres, en realidad. Yo lo que hago es un trabajo de empatía, de amor, de cariño para la gente. Yo soy una gente muy sensible con las cosas que pasan en el país. Esas son de las cosas que a mí me afectan, ¿me entiendes? Sí, las cosas terribles. Ahora, ¿tú tienes una amistad con él o él contigo tiene una amistad? O sea, el único enemigo que tú tienes. No quiero entrar en más detalles. La pregunta que te contesté, la primera pregunta. Gracias. Y no quiero seguir abundando en el tema, porque entonces vamos a hacer una... Sí, sí, te entiendo. Vamos a entrar a un terreno que no quiero entrar. Te agradezco tu llamada. Te agradezco a ti. Te agradezco. Me diera la oportunidad en tu medio. Gracias. Yo sé que la gente que me conoce sabe en el corazón que yo tengo y saben. Sí. Pero hacen Photoshop y hacen... Y te hackean a ti las cuentas cada rato. Estas gentes son una eminencia en este mundo digital. Yo quisiera aprender para poder hacer un par de maldaitas. Bueno, por eso me atreví a llamarte, porque yo sé cómo tú eres, cómo tú eres y todo eso. No, no, no. Me atreví a llamarte. Digo, tengo que llamar a Chedi, porque de verdad... No me déjame del mal de nadie. Yo no tengo corazón para esto. Dios lo sabe. Y por eso yo estoy tranquila. Qué bueno. Pero eso es morbo, eso vende, la gente lo replica. Los descerebrados empiezan a opinar. Sí. Este es el mundo, lamentablemente, en que estamos viviendo. Uno tiene que aprender a vivir con eso. Yo lo cojo variado, porque en otro momento yo me estuviera volviendo. Ay, Dios mío, mire lo que me hicieron. Pero ya yo lo cojo variado. Sí, sí. Silly. No, qué bueno. Silly, porque hoy soy yo y mañana va a ser otra persona. Porque él está lleno... Santiago Matías está lleno de enemigos. Y lo que vive es maquinando maldad. Wow, wow. Yo no sé cómo ese muchacho puede vivir una vida así. Porque que tú tengas un enemigo, él es enemigo mío, pero yo no tengo más enemigos. Pero una vida maquinando maldad. Yo no sé cómo el pobre. El diablo no se lo ha llegado sin Farnate. El diablo tiene que llevarse. El diablo tiene que llevarse. El diablo debe venir por él. Bueno, vamos, mi amor. Era un placer. Y qué bueno, gracias. Ahí está aclarado de que ya no tiene que ver nada. De que fue, dice ella, a través de nuestro espacio, confirma de que fue a los foques. De que fue el grupo de los foques. De que fue a los foques que todo hizo esto. Y que el diablo debe de llevárselo. Dice Chedi. ¡El diablo debe cargar contigo! ¡Gracias!